Alias el patrón, responsable del robo de más de 100 millones de pesos en supermercados y establecimientos de manejo de dinero en el oriente antioqueño, fue capturado luego de seis meses de seguimiento. El coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, indicó que alias el patrón no le importaba que estuvieran niños, señoras embarazadas o ancianos, y él procedía a hurtar todo lo que tenían los cajeros de manera rápida y especialmente en las horas nocturnas, cuando ya estaban terminando las labores en los establecimientos comerciales. El presunto delincuente, quien intimidaba con arma de fuego a las cajeras obligándolas a entregar el dinero de las ventas, fue capturado en el centro de Medellín. Alias el patrón tiene 14 antecedentes por hurto calificado y agravado, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y fuga de presos, delitos cometidos en las ciudades de Bogotá, Cali y Palmira. Según un comunicado de la Policía Antioquia, esta captura se logró por la oportuna denuncia de las víctimas, asimismo por medio de las labores de inteligencia y videos de cámaras de seguridad que dejaron al descubierto el modus operandi de este delincuente.